1, 2, 3, 4, 4 cartas de color absolutamente blanco. Como es casi imposible hacer magia con este tipo de cartas, intentaré transformarlas en los 4 ases. Sí, me estrujó al cerebro y he llegado a esa fascinante conclusión. Esta primera de aquí se va a transformar curiosamente en el as de diamantes. Estas en el de picas, estas en el de corazones y estas en el de trébol. Pero como observo que mis intrépidas palabras no causan la más mínima sensación en la sala, haré un pequeño sitio por aquí. Iré pasando cada una de estas cartas de una en una. Fijaros muy atentamente en esta primera, porque mediante una especie de pase equilatorio, por un momento va a dar la sensación de que se transforma. No hay que echar las campanas al vuelo porque en realidad es una carta blanca, pero mientras gira, mientras el supuesto artista hace girar las cartas, la sensación puede llegar a ser muy real. Un golpecito mágico definitivo, y ya tenemos establecido para toda la vida el arte rombos, que representa la suerte y la riqueza. Y que ya he pasado, deseo a todos vosotros. Pero bueno, el juego se va a complicar cada vez más, porque ya solo nos quedan una, dos y tres, tres cartas blancas. Conviene examinar la posición de cada una de ellas. Tenemos una en la parte de abajo, como se puede apreciar. Otra, imagino que debe estar justo en la parte superior, efectivamente. Y la tercera, que hay que explicarlo todo, tiene que estar en el centro. Pues bien, esta de aquí arriba es sensible a la fricción. Hay que frotar una suavemente. Al cierto, usted y me, al principio no ocurre nada. Eso sí, si insistimos con este frotamiento, es muy probable que al final esta carta quede transformada, por ejemplo, en un bonito ejercicio. Pero bueno, como vengo diciendo desde un principio, el juego cada vez se va a complicar más, porque ya solo nos quedan una, que ya pasa muy clarito, que la parte de abajo, y dos cartas blancas. Esta de aquí arriba es la más difícil de todas, no la perdáis de vista. Con esta relativamente fácil, basta acercar con un corazón ciertamente sensible. Esta es la parte romántica del juego, pero auténticamente sería transformar esta miserable carta blanca en elas de trébolo. Ya sabéis, las plantas y el trabajo que dan. Hay que regarlas, mimarlas, pero sobre todo, siempre, siempre, plantarlas. Gracias.